Música Jueves de la 22 semana tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11 En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar Simón replicó Maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiando en tu palabra echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret Tomó la barca de Pedro y la utilizó como púlpito para hablar a la gente que se agolpaba a su lado para escucharlo Cuando terminó de hablar le pidió a Pedro que se alejara mar adentro Y echara las redes para pescar Pedro había trabajado toda la noche y no habían pescado nada Jesús insiste A pesar de la duda de Pedro Echaron las redes y el resultado fue asombroso Tanto que Pedro inmediatamente se decidió seguir a Jesús De manera incondicional y definitiva Es frecuente en la Biblia que antes de confiarle a una persona una misión Se tenga una fuerte experiencia de Dios Muchas veces esta experiencia está construida a través de una teofanía O un signo que manifiesta el poder de Dios Simón ve en Jesús una manifestación, epifanía, de Dios La manifestación de Dios suscita en él la conciencia de su condición de pecador De su indignidad ante el Dios Santo Ante la gran pesca milagrosa las redes estaban a punto de romperse Debido al peso de los peces El temor se apoderó en todos ante el resultado que obtuvieron al obedecer a Jesús Después del signo Pedro reconoce a Jesús como Señor Es decir como Mesías y Salvador Y también reconoce su propio pecado de que ha dudado de Jesús Y no se había dado cuenta de que en él actuaba el poder de Dios Hoy Jesús nos sigue llamando para que seamos pescadores de personas Para que sigan anunciando que el reino de Dios es posible En adelante la misión de la iglesia consiste Enlazar en todos los vientos la palabra para que los hombres les respondan La vocación de la iglesia no consiste en atrapar a nadie en sus redes Sino tocarlos, respetando su libertad Si no hemos conseguido más en nuestro apostolado No habrá sido porque hemos confiado más en nosotros que en él Porque hemos echado a las redes el nombre propio y no en el de él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Un saludo